¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Makuhita a nivel 50 en la Liga Super 1500 teniendo golpe roca, tajo cruzado y cuerpo pesado. Se pide 924, no le alcanza ni para los 1500, pero esto va a ser un futuro Hariyama que lo vamos a ver en la Liga Master con un grandioso desempeño, 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. Lo que me encanta es que la defensa tiene 160 así que imagínate cómo estaría Hariyama después de ello aumentándolo para nivel 50, aumentaría muchísimo más en el ataque, sería un muy buen Poké y a defenderse mucho más estaría la cosa. Aparte que solamente tiene la debilidad es al volador alada y al psíquico, el Master va a tener la debilidad alada por si en algún caso te sacan a Toge, porque un volador el único que podría tener sería Lugia y no viene al caso de que te lo pueda llevar resistente al bicho roca y siniestro. Eso sí está complicado porque si te pueden sacar un siniestro, un roca o un bicho creo que no te lo puede sacar así que las resistencias estarían por ahí. Pero la debilidad es lo que más va a contar después de que te puedan sacar los Pokés. Este video viene gracias a Anthony Romero, muchísimas gracias crack por compartirme a este Poké y futuro Hariyama que vamos a tener en la Liga Master a nivel 50 así que Anthony Romero un abrazo enorme y recuerda que tú también puedes enviarme tus combates si es que tienes Pokés así. Lanza ataque aéreo, decide dejarlo pasar, lo ha dejado con la mínima, no creo que vaya a lanzarle y si es que le lanza algún ataque puede ser Carantoño o Rayo Hielo, no lo llevan con otro ataque porque no sería necesario. Rayo Hielo daño neutral pero si le hace muchísimo. Lo deja muy tocado justo y preciso para que le pueda lanzar un pájaro o sea o cualquier cosa que pueda entrar. Naintel estaba muy tocado, creo que lo había dejado solamente un pixel de vida, igual se decide asegurar. Y al último tiene a Bastiodon, perfecto para que pueda traer más guguita al hacer todo lo que se pueda. Uy no, que buenísimo, golpe roca básico le está haciendo mucho daño. Lo bueno es que tiene un escudo pero también a antiaéreos ahí está la cosa porque es un daño de otra pero que le hace muchísimo daño. Tajo cruzado es súper eficaz, decide escudarlo y como tiene el bonus stab ya que es un poco netamente lucha, hace el cambio rápidamente a Submerry. Le hizo el baiteo que necesitaba para poder utilizar doble escudo si es que así lo iba a hacer para que le pueda lanzar el tajo cruzado. Ya tiene un escudo adicional por si le va a lanzar otro lanzallamas, si tiene un rock afilada cualquiera es mucho daño. Así que no había nada más que ser una cojita, termina llevándose esto. Big Tribal, uy no, ya cuando te sacan un Big Tribal oscuro, si era el doble planta, esta es la puerca, la sucia, la cochina que te sacan en algunos casos. Doble planta y Bastiodon detrás que es pero ya hemos visto a Bastiodon, puede ser de que lo tenga con otro, puede ser que lo tenga con Bastiodon, pero el clásico es que te lo puedan sacar con doble planta y un vaciodon. Rayo y él es súper efectivo, lo único mal es que no tiene bonus stab, así que le va a dejar un cuarto de vida o un poquito menos de ese cuarto de vida antes de que pueda lanzar. Puede tener el rayo solar, así que tener mucho cuidado, aunque ya le había lanzado el brillo mágico y lo siguiente que puede tener es el ataque de tipo planta, le lanza brillo mágico, decide dejarlo pasar, capaz iba a ser un rayo solar y un brillo mágico. En algunos casos se deciden sorprender así, me ha pasado, lo he visto, así que tener mucho cuidado en ese caso. Rayo y él ya era innecesario, le había ganado el Cianpi, pero bueno, se ha quedado sin energía cargada para un siguiente Poké, así que puede entrar Big Tribal, le sale Skarmory y le sacan, sí. Ay no, 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 no era Bastiodon, era Probopas, pensé que era Bastiodon, porque arriba tenía el acero y el roca que es clasiquísimo que te pueda servir Bastiodon y lo tiene con Probopas. Va a escudar, puede ser el avalancha, puede tener el ataque de tipo eléctrico, pero balanza de atajo cruzado. Este está cruzado es súper eficaz para Probopas, decide escudarlo y esto es a básicos, a pesar de que tiene un escudo más, lo mejor que puede hacer es poder lanzar el ataque o dejarlo muy tocado para que después Skarmory no pueda sufrir si es que le va a lanzar el ataque de tipo eléctrico. Y así pueda soportarlo y después de ello, tenerlo para Big Tribal por si tiene un ojo aguda, cosa que no es muy efectivo por ser un Pokémon de tipo planta, a pesar de que tiene bonus stop, le va a lanzar el bomba, Iván, es suficiente para que pueda ganar. Pero lo había dejado muy tocado Probopas, el ataque aéreo es lo mejor que puede tener porque ya se había quedado sin escudo, no puedo creer que una cuchita le haya quitado el escudo al rival y así lo hizo con su doble planta con víctima. Ya se retiró, no se retira, decide continuarla en el combate para lanzar un ataque más, si es hoja aguda igual no es muy efectivo, lo mejor que puede tener es eso, si tenía ciclo de hojas peor todavía, bomba lodo no iba a ser nada y si es que tenía el bomba ácida solamente para defiarle la defensa, no iba a estar en la mejor posición porque ya tenía el ataque aéreo y así va a ganar este segundo combate. En el tercero tenemos Skarmory vs Altaria, en esta ocasión puede ganarlo fácilmente Skarmory porque va a estar resistiendo los ataques aéreos ya que no son muy efectivos por tener esa parte aéreo y tener esa parte volador, pero en el caso de Altaria si lo va a recibir muy bien porque tiene esa parte dragón, esto lo puede dejar pasar, ya están casi a la par con la vida que le queda el ataque aéreo no es muy efectivo y que se venga el ataque aéreo de Skarmory que este ataque aéreo va a ser el que si le va a doler bastante Altaria, lo va a dejar muy tocado y ahora se cambiaron los papeles porque ahora tiene un plus adicional, pero ya lo había dejado básicos, el único malo que el dragón aliento te baja muchísimo, decide escudar para lanzar su ataque aéreo y ver cuál es la prioridad del siguiente Poké, poder ganar Elite, ver el Switch o ver el Closer dependiendo que Poké pueda tener con este rango de vida va a estar muy bien farmeable, cambia rápidamente a su Mary y le cambian rápidamente a su Amber, no sé si esto es una buena posición ya que le puede lanzar el onda tóxica, tener mucho cuidado si es que tiene el baiteo detrás porque le puede lanzar un hidroqueñón, lo baita y después está libre para que pueda lanzar un onda tóxica, esto puede ser onda tóxica, yo preferiría escudar porque ha farmeado muchísimo, por si las moscas no decide hacerlo, entra todo, lo quiere guardar ese escudo con la macrosita, dependiendo qué Poké tenga detrás y así poder hacerlo brillar a este crack, a este gordito sexy que tiene detrás y lanzar el rayo de hielo, ya es toda la vida para su Amber y es mejor si es que le va a dejar con un poco porque entra encima que se da a poder farmear un poco de más, pero como tenía lo mínimo nada que hacer, entra un doble debilidad por 4 de los ataques de tipo lucha, lo único malo es que también le va a hacer mucho daño a básicos, porque no tiene el CP que se necesita, créeme que si estuviese 1500, que es un poco más de la mitad, te puedo decir que el 70% aguantaría mucho más, pero entró al tarea justo de preciso momento que ya había escudado para lanzar el ataque aéreo, se había ido con ese ataque aéreo y así se va a terminar este combate porque el tarea hizo el trabajo que necesitaba, el tercero terminó perdiendo, pero igual en los dos primeros, me gustó que lo hayan hecho brillar a macujita, se lo merecía, me decía hacerlo brillar a ese crack, sea como sea y después ya venir con Harry llama, meteoro bola daño neutral, puede dejarlo con la mitad, después entrar con el ataque aéreo que si es mucho daño, pero va a necesitar dos si es que en verdad quiere bajárselo y ganar la prioridad de él, ahí va a depender mucho si es que lo quiere dejar pasar, si es que no lo quiere dejar pasar, si es que va a quemar el último cartucho, si es que va a quemar el primero, de todo va a depender si es que quiere ganar esa prioridad, pero llegando primero al ataque aéreo no lo hizo, le ganó el champi, así que el meteoro bola tiene un rasgo de vida que está farmeable, yo preferiría dejarlo farmear para así entrar con Azumar y porque ninguno de los ataques que pueda tener, el mejor que pueda tener es el meteoro bola porque no iba a llegar ni de chiste al brillo mágico que uno lo llevan así, ya no lo llevan con el 5 carga y tiene a Macha muy buena posición porque puede quitarle el rey de los 6 que se quedaba con Harry Yamako Makushita que diga que se me lengua la traba no iba a poder hacer nada, le quita el primer escudo, cuidado con el avalancha que el avalancha haciendo de un poke de tipo oscuro lo va a dejar menos de la mitad de la vida en la línea amarilla, pero igual lo deja muy tocado, sabiendo de que tienes un hueco chiste detrás no sería muy recomendable guardarlo con los dos escudos porque Azumar y si puede hacer un gran desempeño teniéndolo con un escudo y después a Makushita dependiendo del poke que tenga detrás va a poder hacerlo esto brillar, termina con el primer escudo, está quemando el primer cartucho ahora si le lanzan el tajo cruzado termina siendo baiteado porque ya no tiene nada que hacer, solamente necesita el rey de hielo, quiso farmeárselo y esto es toda la vida de Macha, ahora depende del último poke para ver que es, uy si, uy no Grenin ya no me gusta verlo caer a Grenin ya uno de los pokes que es de mis top 5 favoritos pueda caer, pero bueno, tiene que ganar este combate, tiene que ganarlo, o sea como sea, le lanza la prioridad que pueda tener con el tajo cruzado que es súper eficaz por tener esta parte siniestro, le va a doler muchísimo, ah, es toda la vida, siendo un poke de 1500 y así se lleva este combate señor y señora ama de casa como él está bien, empieza muy bien, lo único mal es que no tiene hidrobomba y le cambian rápidamente su meri, así que cambia rápidamente skarmoni, puede tener el hidrobomba, puede tener carantoña, puede tener rayo hielo, hay primero que descubrir que ataque puede tener porque si es hidrobomba lo va a dejar muy tocado, un poco más del cuarto de vida, pero igual lo deja demasiado tocadísimo para tener un skarmoni que tiene una muy buena prioridad y sabiendo de que el rival no quiere emparejarse para nada con Marowak porque si no a básicos es mucho, mucho daño y tiene el burbuja, así que eso le va a dar bastante, sé que no tiene el hidrobomba pero con rayo hielo y que la antoña no le haces nada a Marowak, por eso necesitas escudar, porque si no, con Marowak con el hueso sombrío, si no el vuelo a sombra, es mucho daño por más de que sea daño neutral, porque tiene el bonus stop, el siguiente ataque aéreo, puede decir escudar para no quedarse encerrado en el caso de que pueda tener a Marowak pero con un pixel de vida ha llegado al siguiente ataque, por eso es muy bueno poder tener poke así, de unos muy buenos no sé si es de nivel 50 puede serlo, capaz no, pero es muy muy difícil que te puedas tocar ahí después de poder bajar te lo ha en ese caso ha debido aprovechar para poder tener aún a subirle así y poder llevarlo hasta el máximo nivel a tope a nivel 50 y a tener una muy buena calidad con un poke que te resiste un montón y que con sus ataques está bastante bien, ahora esto puede ser el hueso palo, capaz lo quiere bailar, si es el hueso sombrío es toda la vida termina ahí, suena bola sombra encima, así que puede tener bola sombra y puede tenerlo con hueso palo cambia rápidamente a magujita y esto es el hoja aguda que es muchísimo daño teniendo unos stop agárrate, ya no hay escudos, a básico hubiese sido fenomenal poder verlo pero nada que hacer señor, señora haba de casa porque el primero puede contarlo, el segundo ya no, ya había farmeado un montón por eso es que se ha quedado con esa ventaja que había tenido del farmeo uno o dos básicos son suficientes para poder cambiarte todo, por eso necesitas hacer el cambio rápidamente a cualquier poke cuando te lo haga, tienes que ver apenas veas la señal el símbolo que está arriba, poder hacer el cambio automáticamente y de verdad que el internet el día de ayer estuvo pau perrito, no sé a ti si es que te da lag el hago para lag o no pero a mi si me estuvo dando mucho lag a pesar de que estuve usando datos y wifi era el único nomás que estaba conectado, igual era terrible, terrible, pues nada más amigos es aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo video, pues eso sería todo por mi parte, yo soy José Edu esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias!